En la explanada de la Plaza Prat se llevó a cabo el lanzamiento de la cuarta versión de la Feria Expo Empleo Joven, la cual es organizada por la Ceremia del Trabajo en conjunto con el INJUB. La iniciativa reunió a dos empresas privadas, 17 servicios públicos, universidades y centros de formación técnica, los cuales mostraron a la comunidad las diversas ofertas de empleabilidad, así como también de capacitación para los jóvenes de Iquique y de Tarapacá. Esta mesa de trabajo regional de empleabilidad juvenil en alianza con el INJUB, con Sename y otros servicios públicos, tiene por objeto precisamente ello, ayudar a quienes hoy día tienen menos posibilidades de lograr un empleo a que se mejoren sus opciones para ello. Y la idea es hacernos cargo de la empleabilidad juvenil, como lo señalé, un 48,8% de los jóvenes en la región trabaja, un 37% de los jóvenes en Chile tiene deudas, así que hay que hacernos cargo y mejorar y tener trabajo más digno para nuestros jóvenes de la región. Recordemos que la Municipalidad de Iquique cuenta con la Oficina de Intermediación Laboral OMIL, la cual trabaja diariamente en ser un exo entre las personas que están buscando empleo y las empresas y servicios de la comuna, convirtiéndose en un aliado de los ciudadanos en esta materia. Esta oficina también estuvo presente en la Feria Expo Empleo Joven y se encuentra actualmente trabajando con la Oficina Juvenil de la Municipalidad para crear un proyecto que permita generar talleres que otorgue a los jóvenes habilidades y herramientas para enfrentar exitosamente una entrevista de trabajo y el mundo laboral. Nosotros en este momento tenemos como proyecto prácticamente para el futuro poder realizar un trabajo en conjunto con OMIL, como tú dices, para prácticamente preparar a los chicos para que salgan al campo laboral, que es algo que les atemora muchas veces, prepararlos en talleres, cómo preparar un currículum, cómo enfrentar una entrevista, cosas tan básicas como eso. Vamos a partir por ahí para después trabajar en el tema de lo que es búsqueda de empleo para ellos. Para el alcalde Jorge Soria es una prioridad que los jóvenes de nuestra comuna cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar el mundo laboral, permitiéndoles tener una mejor calidad de vida. En la actividad se entregó un reconocimiento a la empresa Vilas Motor, quien trabaja en conjunto con el Sename desde hace tres años en lo que es la inserción laboral para jóvenes infractores, además de entregar tutorías, motivando así a los chicos a postular y obtener un cupo de trabajo dentro de la misma empresa.